Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas veces intenté alejarme de ti Cuando lo hice no sé ni cómo viví Ya el pecado no me sabía lo mismo Cuando reía lo hacía por compromiso Me enamoré de ti Desde el momento en que entraste a mí Me enamoré de ti Me diste lo que nadie me dio a mí Me enamoré, yeah, me enamoré, yeah, me enamoré, yeah, me enamoré, yeah Yo sé que fallo, yo tengo errores, no me justifico Yo sé que tú estás conmigo, nunca me dejas solo Lo bueno es que te amo, de ti no me he alejado Lo bueno es que me amas, siempre me has perdonado Lo bueno es que me amas, siempre me has perdonado Y es por ti, es por ti que yo respiro, es por ti, que yo respiro Me enamoré de mí, desde el momento en que entraste a mí Me enamoré de mí, me diste lo que nadie me dio a mí Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Fuiste tú que me diste abrigo, me demostraste que eres mi amigo Hoy me doy cuenta si no vivo, eres la razón por la cual yo vivo Me enamoré de tu gracia, de tu bondad impresosa fragancia Tienes para mí mucho amor en abundancia, por eso mi alma de ti no se cansa Me enamoré, me enamoré de ti, desde la primera vez que te vi Me enamoré, me enamoré de ti, y ahora no puedo yo vivir sin ti Miro al cielo y escucho tu nombre, tu presencia hace que me asombre Respiro, suspiro, te siento conmigo, me das un abrazo y me dice mi hijo Miro al cielo y escucho tu nombre, tu presencia hace que me asombre Respiro, suspiro, te siento conmigo, me das un abrazo y me dice mi hijo Es por fin que yo suspiro, es por fin, que yo respiro, es por fin, que yo camino, es por fin Es por fin que yo suspiro, es por fin, que yo respiro, es por fin, que yo camino, es por fin Me enamoré de ti, desde el momento en que entraste a mí Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me diste lo que nadie me dio a mí Me enamoré de ti, 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 me enamoré Es parable, es eterno, gracias Señor porque no nos cansaremos de decirte cuando te amamos Los elementos, Javi y Redi Los elementos, los mesiánicos, esto es enamorado de ti parte 2 Los elementos, conquistando al mundo entero, regresamos con más potencia Gracias